las diferentes áreas de dedicación. Nosotras con Natalia hacemos rehabilitación vascular y dentro de la rehabilitación vascular la herramienta básica es el drenaje linfático. Y bueno, el drenaje linfático es una técnica manual que saca los líquidos que se encuentran depositados en el tejido, en la piel, para que vuelquen en la vena y así se filtre. Digamos que ayudan a las venas en la filtración de los residuos. Sí, en la apariencia si uno por allí o lo siente o ve a una persona que necesite este tipo de tratamiento sería como una persona que está hinchada, a lo mejor. ¿Las piernas hinchadas? Claro, exactamente. Se trata mucho de las piernas hinchadas. Los flebólogos nos derivan mucho problemas de várices, posquirúrgicos de várices, lo que es linfedema, que es un edema linfático. Y bueno, muchas personas con piernas cansadas también. Hay trabajos que se pasan el día parados y bueno, se le hinchan las piernas, como vos decís, y eso es edema. En las manos también se puede manifestar, ¿no? Sí, en los brazos, en las piernas, en abdomen, en rostro. De hecho, hacemos también drenaje del interior de boca, en velo de paladar, en sinusitis, en los posquirúrgicos de los lifting, por ejemplo. Algunos cánceres bucales y orofaringios también. Lo que vos decías de cuando un miembro se dematiza, se hincha, hay personas que nacen con ese problema que se llama linfedema primario por un déficit en los ganglios o en los canales linfáticos y otras personas por producto del cáncer, de la extirpación de toda una cadena ganglionar. Las mujeres, por ahí tenemos muy presente el cáncer de mama, cuando se sacan todos los ganglios de esa cadena axilar, ese brazo tiene altas chances de generar un linfedema. Que sería ese líquido que produce la hinchazón. Exactamente, es la linfa, es la linfa que se acumula. Entonces, lo ideal y lo que estamos tratando de divulgar justamente es ganarle a eso. Llegar antes, que el paciente llegue en el posquirúrgico. Inmediato, es importantísimo que una paciente así llegue inmediatamente después de su cirugía con un quinesiólogo especialista en rehabilitación vascular. Natalia, ¿qué pasa con las cirugías estéticas? Estoy pensando que hay muchas mujeres que nos están mirando y piensan en la estética de su cara. ¿Hay también un trabajo que apunta a eso? Sí, yo trabajo con un cirujano plástico, yo trabajo en su clínica y bueno, y él me deriva todos los posquirúrgicos de las cirugías estéticas. Faciales, como vos decís, de párpados, lifting, de nariz, se hace drenaje linfático en todo el cuerpo. ¿Por qué se necesita? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hinchas la cara? ¿Qué pasa? Claro, después de una cirugía y una agresión muy grande y se genera líquido, se genera edema, entonces con el drenaje linfático se va evacuando ese líquido y se acelera el posquirúrgico. La paciente se va a aliviar y el posquirúrgico va a ser más rápido. ¿Qué pasa con esto que nosotros conocemos como las botas, Verónica? ¿Las botas ustedes las usan o no las usan? Sí, el aparato se llama presoterapia secuencial, es un aparato de drenaje linfático no manual, un aparato de fisioterapia. Se usa en algunos casos como apoyo, como un complemento, o sea nunca reemplaza las botas al drenaje linfático manual, por varios motivos. Obviamente las manos no le pueden reemplazar ningún aparato, por mejor que sea. Uno le da la dirección, el drenaje linfático manual tiene una frecuencia, un sentido, que imita al drenaje linfático natural. Sí, el que ustedes hacen, digamos. Exactamente, incluso uno con las manos se detiene en zonas que están pidiendo más drenaje, va palpando el tejido más indurado, donde me tengo que detener más. Uno piensa lo que saben estas chicas, Gustavo, impresionante. Y además estoy pensando en aquellos pacientes impacientes que en el post quirúrgico no acuden al quinesiólogo porque dicen, tengo que ir al quinesiólogo para que haga masajes. ¿Cuáles son las consecuencias de no acudir al quinesiólogo en un post quirúrgico? Y va a ser un post quirúrgico mucho más lento. ¿Pero puede dejar secuelas el hecho de no drenar? Sí, sí, sí. Puede dejar fibrosis porque el edema ese que no se evacúa, después se va fibrosando, se va poniendo el tejido duro. Por ejemplo, yo también le hago drenaje en post lipoaspiración y es muy común que se genere esa fibrosis, esas durezas. Y esas durezas hay que trabajarlas, al igual que las cicatrices. Las cicatrices. El trabajo de las cicatrices es muy importante. Muy importante. En cualquier cirugía, siempre que hay una cicatriz, en la zona de alrededor de la cicatriz se genera un edema en cualquier cirugía. Eso hay que trabajarlo, se va ablandando la zona para que sea una cicatriz móvil y que quede flexible, que no quede adherencia. En todas las cirugías, en todas las cicatrices, una agresión y hay que liberar el tejido para que quede móvil. Y se le enseña a la paciente cómo trabajarla, con qué trabajarla. Andrea. Me imagino que las patologías son derivadas desde los especialistas hacia ustedes, los quinesiólogos. ¿Qué pasa si yo estoy sana y quiero hacerme un drenaje linfático? ¿Puedo? ¿No puedo? Sí. El drenaje linfático, de hecho en Europa la gente se hace mucho drenaje linfático por bienestar. Se puede hacer. Nosotros concretamente les venimos a contar la parte terapéutica, porque aún el trabajo de una celulitis lo vemos no como lo estético, lo ve desde un tejido que tiene un problema circulatorio, que se refleja en la piel. Sí, además de ser espantoso. Claro, no te quedas con lo estético, pero en realidad hay un problema circulatorio suyo. Bueno, pero si yo estoy sana no hay ningún impedimento para que yo vaya a pedir un turno a hacerme drenaje linfático. Por ejemplo. No, pero siempre se recomienda hacer un... Le pido a mi clínico que me derive, digamos, a una quinesióloga para que me lo haga. Por ejemplo, si tenés retención de líquidos solamente. A veces hay piernas, por ejemplo, piernas cansadas, piernas que no saben arañitas y demás. Y siempre conviene, primero, la consulta médica. Siempre. Porque a veces hay algún problema subyacente que lo está generando. Entonces, asimismo, hay edemas que no son linfáticos. A veces nos consulta la gente bien, espontáneamente. Mira, tengo las piernas hinchadas. No, primero hay que verlo al médico. Porque hay medicamentos, por ejemplo, para la presión que generan edemas. O hay pacientes cardíacos que tienen las piernas hinchadas y el problema es cardíaco y está totalmente contraindicado a hacer drenaje linfático. Mismo en un paciente renal. Lo que estás contando tiene que ver... Por eso el tema de tratarse con el profesional, ¿no? Estaba pensando en la pregunta de Andrea y es como automedicarse. ¿Por qué Andrea, que no es médica, considera que necesita ir a un quinesiólogo para hacerse drenaje linfático manual? Si no es médica, ¿por qué vos considerarías eso? Porque sabemos que hay institutos que no tienen quinesiólogos y que hacen drenaje linfático. Obviamente ofrecen otro tipo de oferta. Por eso la diferencia, la diferencia. Perdón, ¿no hay ejercicio ilegal de la medicina en ese caso? Sí, es un terreno que... O sea, es cabroso. O sea, si el quinesiólogo puede hacer drenaje linfático. Por ley, solo el quinesiólogo está habilitado. Eso no sabía, sinceramente. Claro, porque yo recuerdo algunos centros de estética hablar de este tema. Sí, se los hace mucho la estética. Pero ya te digo, siempre... O sea, por algo no llega al drenaje. Porque me molestan las piernas, porque tengo un problema que creo que es estético y el subyace a otro problema de la circulatoria. Qué importante es destacar que en algunos aspectos de la salud estaría contraindicado. Sí, exactamente. Bueno, hace poquito el Consejo Municipal de Santa Fe sancionó una ordenanza en donde obliga a los centros de estética a que tengan un quinesiólogo. Ahora, por ordenanza tienen que tenerlo. Sí, sí, por toda esa responsabilidad. Vamos a pasar a Karina Pizor ahora. Karina. Bueno, mi pregunta precisamente tenía que ver con ese tema de que hay muchos, o quizás hasta masajistas, que quizás erróneamente utilizan la palabra drenaje linfático haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Y como ustedes dicen, tiene que haber alguna causa subyacente para poder realizarlo. De hecho, uno cuando llega el paciente, siempre tiene su historia clínica, indagamos, cuando algo no nos convence de lo que estamos viendo, y que vuelva al médico, charlamos con el médico. Muchas chicas que se hacen operación de lolas también tienen que hacerse drenaje linfático. Yo hago los posquirúrgicos justamente en la clínica, sí le hago el posquirúrgico, tanto de aumento mamario como reducción. Y eso es bastante nuevo, la técnica del drenaje linfático, porque también es una palabra que quizás antes no la escuchábamos demasiado. ¿Cómo se hacía o tenía otro nombre? No, no, no. ¿O no se hacía? No se hacía, en realidad es bastante nuevo. Es bastante nuevo, tiene 30 años, 40 años aproximadamente. En la historia de la medicina es nuevo. Sí, es nada, claro. De hecho, por ejemplo, las pacientes que han tenido cáncer de mama y se han operado hace muchos años, que nos llegan pacientes que han sido operados hace 40 años, por ejemplo, y vienen con su linfedema, con su brazo, con sus brazos. Con sus brazos gigantes. Y bueno, antes no existía el drenaje, no se conocía que eso, hoy por hoy ninguna paciente debería llegar a eso. En esos casos no solo hacemos drenaje, sino que les aplicamos una manga, que es como si fuera una media en las piernas, pero en el brazo. Se hace una técnica de vendaje especial, que se llama bandage, para reducir ese miembro. O sea, y se hace taping linfático también. ¿Qué es eso? El taping, esas cintitas de colores que habrán visto. Habíamos en el foto, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, exactamente. Se usan para, en distintas áreas de la rehabilitación, nosotros usamos el taping linfático. Natalia, con relación a, por allí en casa, identificar algún problema común que se dé en la salud de uno y que diga, oh, mira, yo puedo estar necesitando esto. Esto que están hablando ustedes aquí como kinesiólogas. ¿Qué problemas comunes encontrás vos dentro de lo que es tu profesión y relacionado con este tema? A la vista, digamos, como uno se puede dar cuenta. Llamamos la atención de alguien y decir, voy a consultar a médico porque a lo mejor esté necesitando esto. Y unos problemas de las arañitas, varices, las piernas cansadas, calambres, todo eso es para consulta con un flebólogo y seguramente después va a ser la derivación hacia nosotros. Sí, lo que más se ve en miembros inferiores, en piernas. Sí. Como estamos de pie, por la acción de la gravedad es donde primero se evidencian. A veces pacientes con alguna insuficiencia venosa crónica ni siquiera tienen que depender del drenaje linfático. A veces comienzan con drenaje y después les indicamos las medias adecuadas de compresión. O vendajes. O vendajes. Y ya con eso se mantienen. Y cada tanto, por ejemplo, los meses de calor, vuelven a hacer un drenaje y el resto del año, con sus medias terapéuticas, se manejan perfectamente. ¿Con un sobrepeso o una persona obesa se complica? Sí. ¿O hay mayores posibilidades? Sí. De hecho, se usa mucho como complemento de los tratamientos para adelgazar. Hay mucha retención de líquido, quedan colgajos, que hay que trabajar. Y sí. ¿Y es raro verlo en un flaco? Entonces, una persona flaca, delgada. No, no necesariamente. No necesariamente. Hay problemas linfáticos que... Sí, linfáticos y venosos también, que son hereditarios y no necesariamente tiene que ser obesa la persona. Bien. Verónica, Natalia, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Porque traemos este llamadito a la puerta de cada hogar que es importante, ¿no? Importantísimo. Estar informado. Sí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.